Y nosotros seguimos después de estos fuertes comerciales como siempre agradeciéndole a estos hallazgos comerciales que hacen posible todo nuestro juego y muchachos ¿Cómo están? Bien, bien, emocionados, yo quiero empezar ya Bueno, no sé qué va a ganar, pero vamos a colocar Como ya ustedes saben, aquí tengo una bombita en la cual tiene una llama Ustedes tienen que ir pasando la bomba uno a uno, pero tienen que responder muy bien la pregunta Atención las mujeres porque son muy tramposas, tienen que responder bien la pregunta La más inteligencia de la mujer Tramollera, tramollera Y Andrea, Andrea me huele que como sabe, recreación tiene... Sí, ya tiene la práctica La tramolla, la tramolla Ustedes saben eso No, yo no sé Yo no voy a decir nada, Nayarit, pero yo voy a decir el juego El juego es muy fácil, vamos a decir animales que tienen... Animales que tienen... Ya va, mi estas... Ya va, mi estasальные Animales... Tienen... Cuatro patas Por ejemplo, perro Gato Perro Gato Gato Elefante Te dije Eh... Cocodrilo Eh... Eh... Зirafa León Eh... Tortuga T Beitri Ok Vamos Vamos mustard Hipopótamo agua no se dijo y la llena la cara A volver al consiguiente. Gracias a la dirección, por favor. Bueno. Ahí va, pichada. La reina. Vamos a ver si queda en tercer lugar. ¡Ay, bueno! ¿Otra vez? Bueno, ahora vamos a ver. Muy fácil. Esta va a ser más sencilla porque ya veo que está bastante difícil. Mientras enciende esto y dice... Nombres de personas que empiecen por... Ah, por ejemplo, Ana. Andrea. Ana María. Anastasia. Andrés. Álvaro. ¡Vamos, Álvaro! ¡No, no, no! Amirka, Amirka. No, no. Antonio. Alfonso. Andrés. ¡No, ya lo repitió! ¡Ya lo repitió! ¡Sí! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya va, ya va, ya va! Bueno, Cabo, te quería dejar fuera. ¡Qué dirección! ¡Andrea ya salió, Andrea! ¡Dirección, por favor! Yo creo que fue muy obvio. ¡Sí, yo fuera! ¡Wow! ¡Paperón! ¡Babe! ¡No, no! Ok, aquí tenemos nuestra bomba. Es que yo siento que se va a explotar. Ok. Mira, esta está facilita. Está facilita. Vamos a ver. No pueden tirar la bomba, por favor. No pueden. No pueden. No pueden tirar la bomba, por favor. Vamos. ¿Qué vamos a decir? Ya va. No, Rafa va a pensar que yo soy la primera. No, ¿y cómo va a pensar ahí? Reina de la Feria Internacional San Sebastián. Por ejemplo, Valeria. Valeria. ¿La de este año? Marjorie. ¿Vada? Andrea Duque. ¿Dirección? ¿Dirección? ¡No! ¡Dirección! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡No, yo dije Andrea! ¡Se explotó en sus manos! Ya lo había pasado. Andrea te dio mala suerte. ¿Adhesión? ¡Verdad! ¡No lo dije! ¡Repetición! ¡Var! ¿Dónde está el bar? ¡No hay más nada que decir! ¡Garón, Luz! Estamos comenzando. Estamos agarrando calor. Sí, ya contamos. Ya, pero todo... Hay acorde, no hace frío. Nosotros vamos a dar pausa para seguir disfrutando de más de esto que es Aquí Contigo. ¡Y a ganar! ¡Vamos! ¡ÓNIMO! 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 ¡ÓNIMO!